bueno pues hay tantas cadenas por facebook por whatsapp que si fotos cogiendo conejos que si cogí veinte que si cogí treinta me parece muy bien estamos en época de cacería pero también vamos a empezar una cadena vamos a empezar una cadena de cogí un conejito vivo y lo devuelvo al campo que hay poco vamos a empezar una cadena de éste les parece al campo venga otro día yo creo que es la mejor cadena que podemos hacer venga